El tiempo corre hermanos, así que no se hagan de robar tanto, esta es la categoría duplas, el Bosque City 2013, en la casa, va! Vamos, 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 el tiempo corre! Vamos, vamos, el tiempo corre! Vamos, vamos, el tiempo corre! Vamos, el tiempo corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias en la casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos! Ivoi Luqui, Ivoi 2, 1, Lina Terú, Versus Ivoi 3, Ivoi Japá Black Spring, Wax Directamente de Brasil Señores de Jura de la Venta de 3 1, 2, 3 Ok Ivoi Luqui, Ivoi 2, 1 Un saludo Un saludo